Ni si yo, aquí Baker Serás muy egoísta a ti desearte el mal Conmigo a la buena y la mala pa' él Hoy soy como turista visitando el mar Te veo con otros ojos lo que no haces Lo que sea contigo, aunque tú me hagas solo como amigo No solo quiero pa' eso, no solamente pa'l sexo Lo que sea contigo, aunque tú me hagas solo como amigo Estoy loco de tus besos, baby por ti es que rezo No sé si soy invisible, pero bebé si quiero decirte Que nadie te tratará como yo, que él al final soy como todo Y ahí te tiene como yo, yo, la no sube, la no baja El de la no baja, no te importa nada, mami, es que no me encaja Y porque lindo tienes el tag, lo lindo se acaba Con los años de los que no tienes nada Tú le pido, ni en semanas tú le encuentras sentido Tú le encuentras sentido Baby no es que sea mal nacido Sino que no ofrece lo que te he ofrecido Tú le pido, ni en semanas tú le encuentras sentido Yo ya no sé ni lo que pido Pero son repetitivos Lo que sea contigo Aunque tú me hagas solo como amigo No solo quiero pa' eso No solamente pa' el sexo Lo que sea contigo Aunque tú me hagas solo como amigo Estoy loco de tus besos Baby por ti es que rezo Soy el amigo favorito que tiene tu magia Y tu padre sabe quién se merece el puesto Desde chiquito enloquecido si ahora en la high Voy a coger mami lo que yo me merezco ¿Qué pasa si miedo te ves que tú estás conmigo? ¿Qué pasa si luego nos quitamos eso de mí? Cupido, ni en semanas tú le encuentras sentido Baby no es que sea mal nacido Sino que no ofrece lo que te he ofrecido Cupido, ni en semanas tú le encuentras sentido Yo ya no sé ni lo que pido Pero son repetitivos Lo que sea contigo Aunque tú me hagas solo como amigo No solo quiero pa' eso No solamente pa' el sexo Lo que sea contigo Aunque tú me hagas solo como amigo Excepto lo que sea contigo Tu puedes ver Trabajo Ella no sé Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.